Estamos de vuelta para contarles que la defensa de Luis Hermosilla pidió la inhabilitación de la fiscal regional oriente Lorena Parra, quien lidera la indagatoria del caso audio. Televisión Noticias tuvo acceso a antecedentes exclusivos, como las gestiones que la fiscal solicitó a Hermosilla para conseguir apoyos para la candidatura a fiscal nacional de Marta Herrera. Lorena Parra señaló que no se va a inhabilitar y al mismo tiempo confirmó que se va a citar a declarar a Andrés Zadwick en calidad de imputado. Hoy se abrió un nuevo capítulo del bullado caso audio. Esta vez su protagonista es la fiscal a cargo de la investigación, Lorena Parra. Juan Pablo Hermosilla, defensor de Luis Hermosilla, pidió formalmente que se inhabilite. Ya era de público conocimiento la conversación donde la fiscal le envía su currículum a Hermosilla en medio de su campaña para ser nombrada como fiscal regional metropolitana, pero en el escrito se devela un nuevo antecedente. Sin embargo, a lo que no se ha referido es a las conversaciones ocurridas entre esta última y mi representado, respecto a los intereses de ella para que Luis Hermosilla apoyara a su amiga personal, Marta Herrera, en su campaña para ser fiscal nacional en diciembre del 2022. Uno de los argumentos que consta en la solicitud de Juan Pablo Hermosilla para pedir la inhabilitación de Lorena Parra es que con estos antecedentes es dable pensar que la fiscal Parra tenga un interés legítimo de ocultar toda su postura que pueda ser interpretada en beneficio de su representado por la eventual filtración de las situaciones antedichas, lo cual puede traducirse en una equivalente falta de objetividad que no está a la altura de esta causa. Yo no me voy a inhabilitar, no me voy a inhabilitar, no lo hice el día uno, porque no hay que usar objetiva de inhabilidad, eso lo quiero dejar muy claro. Lorena Parra reconoció que en 2021, así como le envió su currículum a Luis Hermosilla cuando postulaba al cargo de fiscal regional metropolitana Oriente, también se lo mandó a otras personas asegurando que el sistema de nombramiento de fiscales funciona así, pues cuando se postula a estos cargos, en palabras de Parra, es necesario que los ministros o conozcan la trayectoria del fiscal. Además, señaló que esta petición jamás se condicionó a ningún favor. Y yo envié el currículum, le solicité el apoyo, pedí que disponibilizara ese currículum a una serie de ministros que no habían tenido acceso a mi currículum. ¿Cuántos ministros eran? Eran nueve ministros, ustedes saben que en total son 50. Televisión Noticias obtuvo acceso a la información que dos de esos ministros serían Dobra Lucic y Antonio Ulloa. Lucic no asistió el día de la votación, pero Ulloa sí votó en favor de Lorena Parra para el cargo de fiscal regional metropolitana Oriente el 12 de agosto de 2021. Señor Ulloa. Gracias Ricardo, mi voto es para doña Rocío Berríos y para doña Lorena Parra. Cuatro meses antes de esta votación, el 19 de abril de 2021, el ministro Ulloa había sido promovido a la Corte de Apelaciones de Santiago. En una entrevista con CIPER, Ulloa reconoce que en esta elección Luis Hermosilla hizo el intento de ayudarlo y resultó. En cuanto a este caso, recientemente la Corte de Santiago rechazó abrir un sumario contra el ministro Ulloa, mencionado en los chats de Hermosilla con Ángela Vivanco, en el marco del caso audio, donde ambos celebran el nombramiento de Ulloa. Nombrado Antonio ministro de Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago. Qué buena noticia. ¿Puedes juntarte el viernes? Puedo. ¿A qué hora? En la tarde de dos en adelante. Dime tú y si puede ser en tu oficina. Según la fiscal Lorena Parra, que la petición a Luis Hermosilla no se haya condicionado a ningún favor, quedaría demostrado en que una vez recibida la grabación en la que Hermosilla menciona pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, no hubo duda en abrir inmediatamente una investigación e incautar y periciar el teléfono de Luis Hermosilla. ¿No les parece a ustedes extraño que se presente una inhabilidad justo ahora, cuando estamos investigando, cuando hemos avanzado, cuando hemos logrado cautelares de alta intensidad, incluso siendo confirmadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones? ¿No será que ahí hay una intención distinta, que hay un temor, que en el fondo no se nos quiere dejar avanzar? Uno de los más recientes avances es que la misma fiscal Parra confirmó que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, será citado a declarar en calidad de imputado. Existe una arista que se informó incluso en la audiencia pasada, es una arista reservada, hay diligencias pendientes. Ciertamente se le va a citar al señor Chadwick, pero no puedo entregar mayor información por el éxito de la IFA. Esto por la arista Parque Capital, una de las tantas derivadas del caso audio. Ahora solo queda esperar que será lo que se resolverá en cuanto a la petición que hizo la defensa de Hermosilla de inhabilitar a la fiscal Lorena Parra como investigadora en esta causa, que aún mantiene en prisión preventiva a Luis Hermosilla. A pesar de haber utilizado todos los recursos judiciales posibles, finalmente la ahora exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no pudo aplazar su formalización ni presentó su renuncia al cargo. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible su último recurso y a pesar de que anunciaron que acudirían a la Corte Suprema, llegó durante la tarde a la moneda, se reunió con el presidente Boric y confirmó que deja la institución justo en el día de su cumpleaños. Las miradas se centraron este viernes en torno al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en tres escenarios distintos. La dirección general de la institución hasta donde llegó a primera hora para ser parte de un encuentro con el alto mando a propósito de la seguidilla de hechos de violencia con resultado de muerte que se han registrado en la región metropolitana, pero por sobre todo por la incertidumbre respecto a su continuidad en el mando ante la inminente formalización de cargos en su contra que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre. La situación es muy complicada en la zona metropolitana en materia de seguridad. Hemos estado reunidos trabajando durante todos estos días con el alto mando, viendo qué medidas podemos tomar para poder hacer más eficientes nuestros recursos y poder garantizar más seguridad a la población, que es la preocupación que tienen todos los chilenos hoy día. Respecto a su otra pregunta, yo creo que son temas que hay que resolverse y no es la prioridad en este minuto y cuando sea el momento lo haré de conocer a toda la comunidad. Primeras declaraciones del general Ricardo Yañez, mientras en otro escenario, el Palacio de Tribunales, la primera sala de la Corte de Apelaciones revisaba el recurso de amparo presentado por su defensa, que tenía como propósito aplazar la audiencia de formalización de cargos del martes 1 de octubre, resolución que llegó a eso del mediodía declarándola inadmisible. Además, esta audiencia se citó por el Ministerio Público en enero de este año, entonces nos parece que ha existido un ejercicio indebido justamente y dilatorio de la justicia, y es precisamente lo que la sala ha dicho, la primera sala de la Corte de Apelaciones hoy, al rechazar el recurso y declararlo inadmisible en todas sus partes. Determinación que aumentó las expectativas sobre una eventual concurrencia del general Ricardo Yañez al Palacio de la Moneda, tercer escenario donde crecía la inquietud respecto a su continuidad al mando de carabineros, más aún con el presidente de la República, Gabriel Boric, ya instalado en su oficina. El mandatario llegó caminando y sin hacer declaraciones a la moneda este viernes, y se mantuvo en su interior, sin participar de actividades públicas, lo que aumentaba las probabilidades que se reuniera con el general Ricardo Yañez, más aún tras la confirmación de la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto al criterio que impera ante la formalización de cargos que afecten a autoridades de gobierno. El criterio que el gobierno tiene es respetuoso de la institucionalidad, es respetuoso de que hay procesos investigativos, de los cuales todavía no se puede llegar a conclusiones, pero lo que necesita el país es que todo este proceso y esta investigación no afecte el funcionamiento de carabineros. Reafirmación de la postura del Ejecutivo, mientras la defensa del general Ricardo Yañez activaba un nuevo recurso para intentar su objetivo de postergar la audiencia de formalización. Nosotros vamos a interponer un recurso ante la Selectísima Corte Suprema, con el objeto que se discuta su admisibilidad nuevamente. Esto no tiene por ningún motivo o objeto dilatar, ni ejercer más allá recursos de los que están estrictamente señalados en la ley, y ejercer correctamente el derecho a defensa, que es también garantía para todas las personas conforme a la Constitución y las leyes. Yo sigo trabajando hasta el minuto y esperaré... No, no, yo voy ahora a mi... Tengo un almuerzo con mi familia, así que por favor quiero que entiendan eso. Un almuerzo con su familia por su cumpleaños, lo que hacía pensar que la visita del general Yañez a la moneda se postergaría. Sin embargo, a eso de las 5 de la tarde se registraron los primeros indicios de su presencia. Tras reunirse con el presidente de la República, Gabriel Boric, el general director de Carabineros, decidió presentar su renuncia. Yo le he presentado mi retiro al presidente voluntario en carácter absoluto, atendiendo a que yo, por una convicción personal, no voy a presentarme a una audiencia de formalización como general director en Servicio Activo, por respeto a mi uniforme, por respeto a mi institución y a todos mis carabineros. Y valoramos también que en este momento, al enfrentar la situación que está a puertas en términos de lo definido por los tribunales, el general haya contribuido a dar una salida correcta a esta situación, salvaguardando en primer lugar a la institución. De esta manera llega a su fin el ciclo de carabineros de Chile bajo la dirección de Ricardo Yañez, el cuarto general director que de forma consecutiva no logra terminar a cabalidad su periodo de cuatro años al mando de la institución, dando paso al general Marcelo Araya, quien la tarde de este viernes fue nombrado como el nuevo director general de carabineros por el presidente, Gabriel Boric.